Los integrantes de Ojo de Tigre con nosotros en estos momentos aquí en esta eródica ciudad de Tlajeco, buenos días, bienvenidos y muchas felicidades por el éxito que tuvieron en su convocatoria ciudadana hacia el tequio del panteón. Muy buenos días, gracias nuevamente por el espacio que nos brinda. Y la verdad sí, estamos muy agradecidos, muy contentos con la ciudadanía que nos apoyó el día 3 de febrero al primer megatequio para hacer la limpieza del panteón. La verdad que sí, los vecinos y algunas otras personas de diferentes barrios fueron a hacer lo propio y pues la verdad estaba en pésimas condiciones. Tratamos de hacer lo más que pudimos, pero pues todavía quedó algún pendiente por ahí, ¿verdad? Pero pues por eso venimos a hacerles la invitación nuevamente para que nos acompañen el día 3 de marzo, el próximo domingo, igual a las 7 de la mañana, vamos a hacer otra limpieza general y pienso que ya es un poco menos, ¿verdad? Ahorita lo que nos vamos a enfocar un poco más es a la pintura. Vamos a pintar guarniciones y vamos a pintar la fachada, la entrada, porque ya nos dimos a la tarea de buscar a alguna persona que nos apoye en cuanto a algunos paisajes que se están haciendo por la parte interior de la entrada principal y los que gusten ir y dar un vistazo, dijéramos, a los murales que se están haciendo. La verdad que están quedando muy bonitos y así también la ciudadanía se motive y nos apoye con pintura, porque pues sí nos está haciendo falta un poco de pintura, la verdad. ¿Dónde pueden llevar los apoyos? Este, mire, ahorita en el Deportivo La Cacica, ahí hay también personas que la están recibiendo en Muñas Pósara, en Morelos, se me olvidó ahorita el nombre, pero ahí en Muñas Pósara, ahí también hay otro integrante del equipo que lo está recibiendo y acá con una servidora en Calle Independencia número 53, en Ropa Americana Rodríguez, ahí también estamos para recibir todo el apoyo que la ciudadanía nos quiera dar, desde medio litro, un litro, lo que sea su voluntad, ¿verdad? No estamos poniendo específicamente cantidades, pero pues sí nos gustaría que nos apoyaran de esa manera. Hay dos formas entonces de apoyar, llevando un poco de pintura o también participando manualmente, ¿no? Háblenos del tequio que tienen ustedes planeado. Buenos días. Buenos días, señor Ramón, gracias por darnos el espacio y sí, más que nada, venimos a invitar, ¿no? Invitar a todo el público, a todo el público, a toda la ciudadanía que nos acompañe a este segundo tequio que tenemos programando para este domingo. La verdad, sí, en el primero nos fue muy bien y pues de este yo, pensamos también nosotros que nos va a ir de maravilla. Ahorita, pues como comenta aquí mi compañera, la verdad estamos pidiendo el apoyo para que nos, ahora sí nos puedan facilitar lo que es pintura. Nosotros por nuestro medio ya hemos buscado también y pues aquí también agradecerle a la gente del barrio de San Pedro, ¿no? Porque pues con él, con el apoyo de él y de todo su camino, la verdad que estamos haciendo pues buen trabajo. Buen trabajo ahorita, como comenta mi compañera, los murales están quedando muy bonitos. Ojalá y usted se dé un tiempecito y vaya a ver, la verdad, que están quedando muy, pero muy bonitos estos murales. Sí, ya nos habían platicado, de hecho nuestras páginas ya iban a ir a grabar este trabajo que se está realizando allá acerca de la vida, de la muerte, temas reflexivos. Bueno, pues ya los vamos a ir a grabar, no se preocupen ustedes, pero mientras los vamos a invitar a toda la ciudadanía. Pues algo más que nos quieran comentar. Este, pues sí Ramón, mira, este, estamos organizando una rifa, este, para un teléfono celular. El costo del boleto es de 15 pesos para que también nos apoyen las personas. Este, los fondos recabados pues van a ser para, precisamente para la pintura. Sabemos que el panteón pues es bastante grande, entonces sí se requiere de bastante pintura, sobre todo para las guarniciones, para cubrir que se vea bien la fachada, ¿no? Y, este, y pues invitar a la ciudadanía que cuando alguno de mis compañeros se acerque, pues que nos apoyen comprando un boleto. De igual manera en Gelatinas Flores, ahí está una lista también por si alguien anda por ahí en el mercado y desea apoyarnos con un boletito. Y de igual manera, si alguien tiene la posibilidad de llevar pintura, pues igual ahí la puede dejar. También, este, pues pedirle a las personas que, las que puedan llevar brocha, rodillo, algún recipiente para darles pintura. Y quien no, pues que nos siga apoyando como la vez pasada, que lleve sus machetes, que lleve costales, para, este, para recoger para que unas personas se estén limpiando y otras se estén pintando. Y de esa manera, pues avancemos y ojalá se pueda terminar, ¿no? De, de limpiar sobre todo, porque me di a la tarea de ir, este, el día de antier, y sí, ya hay bastante basura otra vez. Entonces, sí, pedir a la ciudadanía que, pues que no nos deje solos, ¿no? Que, que, pues que nos apoyen. La verdad es que, pues, de alguna manera, como lo hemos recalcado, ¿no? Todos tenemos algún ser querido ahí, algún familiar, algún, algún amigo, algún compadre, alguien, ¿no? Y, entonces, pues, no dejarlos solos, sobre todo si nos apoyan yendo a limpiar, este, sacando la basura, todo eso. Y, como vuelvo a repetir, quien tenga brocha, rodillo, pues nos va a servir de mucho, ¿no?, su apoyo el día domingo a las 7 de la mañana. Bueno, pues, está hecha la invitación, estamos a grupo de amigos, ni fundación, ni asociación, grupo de amigos simplemente. Sí, 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 este, de hecho, somos 14 amigos, nos reunimos, este, es un grupo de amigos, la verdad, vimos las necesidades que hay aquí en Tlaxiaco, y, pues, una de esas, este, era, este, la limpieza del Panteón Municipal. Entonces, aquí, la verdad, no es ningún, ni con ningún fin político, nada de eso, simplemente nosotros, este, nos estamos dedicando a, a ver quién nos apoya. Ahora sí, hemos ido a las empresas a buscar, este, apoyo por la pintura, y la verdad, hemos tenido respuesta alguna. Entonces, le comento, pues, la verdad, somos 14 amigos, y, pues, nuestro, ahora sí, nos da gusto, la verdad, que hacer este tipo de, de trabajos, apoyo, y ahorita, pues, como le comento, nos tocó el Panteón, pues, obviamente, no sabemos, este, a dónde iremos, este, a hacer otro trabajito, ¿no? Bueno, pues, muchas felicidades por su trabajo en beneficio de todos, que tiene Ojo de Tigre. Muchas gracias por esta idea, no sé quién haya sido el de la idea, pero muchas felicidades. Ojo, lo guardamos en el anonimato, pero muchas felicidades, reciban nuestras bendiciones. Bueno, pues, muchas gracias, estamos muy pendientes de ese trabajo, recuérdense el domingo. El domingo 3 de marzo a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Ya, por último, nada más, este, esto no tiene nada que ver con política, sí queremos aclarar, para que no después se vaya a dar alguna mala interpretación, esto no tiene nada que ver ni con la presidencia, ni con ningún partido político, para que no después se vaya a dar alguna mala interpretación. Nada, eso, totalmente sucia, ciudadano, bueno. Sí, sí, sí. ¿De qué color de pintura necesitan? Este, morada, amarilla o blanca. Bueno, pues, ahí tiene usted, ¿de aceite vinílica o acrílica? De aceite de preferencia, porque va a ser para guarniciones y para la fachada. También en su momento ya, este, haremos, este, en el momento adecuado haremos, este, mención de las personas que muy amablemente nos han apoyado, porque ya hemos encontrado personas que, este, en lo personal, ya me dijo una persona, sí, yo mañana a las 3 de la tarde te llevo una cubeta de 19 litros de pintura. Y así como esta persona, igual hay otro señor que dice, sí, yo aquí están mil pesos, pues, este, bien, así, bondadosos, ¿no? Y, pues, es algo que, que nos motiva más a nosotros, ¿no? En el momento oportuno se van a dar a conocer los nombres de los negocios, de las personas también que nos están apoyando. Digo porque, pues, siempre sí es necesario. Bueno, pues, muchas gracias a todos aquellos que están colaborando, y sobre todo desde el anonimato, ¿no? ¿Cuántas personas están trabajando? Bueno, que llegan y les dicen, ahí está simplemente, ¿no? No preguntan, no dicen más, ahí está. Bueno, pues, gracias, y gracias por su trabajo que están realizando en beneficio de todos, de todos los tlaxaqueños. Buenos días. Vamos a un corte, regresamos.